En últimas fechas, mucho se ha hablado de la cuarentena como una de las medidas más eficientes para controlar el crecimiento de la curva de contagios del COVID y de esta manera que los sistemas de salud de nuestro país aguanten la embestida del tamaño de la que se espera. Sin embargo, cuando hablamos de esto, no nos damos cuenta que hablamos desde nuestros privilegios y que la gran mayoría de la población mexicana no tiene las posibilidades de ir a hacer home office y recibir un sueldo por eso desde sus hogares. Estoy hablando específicamente de los trabajadores informales, que son más del 54% de la población mexicana y especialmente me estoy refiriendo a las mujeres, trabajadoras del hogar y también trabajadoras de cuidado. Esta última labor tan importante en los siguientes días porque habrá que cuidar niños, enfermos y personas de la tercera edad. Es por eso que en redes sociales y en Change.org ha iniciado un movimiento para visibilizar la importancia de hacer efectivos los derechos de estas trabajadoras y que se puedan no solamente con goce de sueldo ir a su hogar, sino que tengan la garantía de tener su empleo cuando esta cuarentena termine. En el Senado de la República se aprobó el año pasado la Ley de Trabajadoras del Hogar, con la cual está ya generando un antecedente legal para que todas y cada una de ellas cuenten con Seguro Social, tengan un soporte de salud, pero también un ejercicio pleno de sus derechos laborales. El pilotaje está en manos del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene 18 meses para entregar resultados y a partir de esto se haga la legislación secundaria. Mientras tanto, nos toca solidarizarnos, nos toca hacer efectivos estos derechos y sobre todo también hacer un llamado a las autoridades para que desde esta estructura de apoyos financieros que está tejiendo, no olviden a las trabajadoras del hogar y de cuidados dentro de este ejercicio. Estos apoyos financieros generarán resiliencia y darán soporte a una parte importantísima de la población para la vida diaria de los hogares mexicanos. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta columna, darle clic en clic.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!